Sirenas, monstruos espaciales, extraterrestres, ¿qué? Bienvenidos a Noches Espaciales, amigos míos. En el año 1989, un día 29 de septiembre, en un lugar en la frontera de Rusia llamado Kolin, también cinco personas vieron salir del mar unos seres horribles, con la mitad de abajo de su cuerpo semejante a la cola de un pez. Pero hacia arriba, a pesar de que tenía una apariencia humanoide, su aspecto, su forma o lo que sea, era horrible. Tan horrible que estas personas llegaron a salir corriendo de pánico. De aquí yo digo, salieron del mar. ¿Cuántas veces hemos visto que las personas ven salir sirenas o tritones del mar? Yo estoy seguro, amigos míos, yo, Marco Antonio, estoy seguro de que en el mar están las bases extraterrestres. 100% seguro de ello. Porque se han visto naves salir del mar. En este sentido, quiero invocar a la cultura de los dogones en África. La cultura dogón dice que de las estrellas viajaron, perdón, bajaron unos seres con apariencia de pez. Pero estos seres, hacia arriba de su cuerpo, tenían una apariencia humanoide. hombres pese a leer, decían los dogones. Sin embargo, estos seres tenían algo muy particular. ¿Y qué es lo que era? Tenían una boca de la cual salían o dos pequeños tentáculos, o algo semejante a tentáculos, perdón. O era una lengua del tipo bífida, la cual introducían estos seres por las narices, ya sea de las mujeres dogonas o de los varones, y le extraían el cerebro y la sangre. Pues bien, los dogones dejaron en claro que estos seres horribles introducieron sus máquinas y todo lo que era de ellos se introdujeron al mar o a los ríos. Y cada cierto tiempo estos salían del mar a buscar a dogones para chuparles la sangre, el cerebro, como le queramos decir. Obvio es que cuando los dogones veían a estos seres salían arrancando, patitas pa' que te quede, o salían arrancando porque ellos tenían muy en claro de que cada vez que estos seres aparecían uno de ellos iba a morir. Dejemos en claro entonces que los dogones hablaban de que ellos con sus máquinas se fueron a hacer mar o a hacer los ríos. Ahora pensemos, si estos seres fueron capaces de venir de las estrellas, alimentarse de los humanos y vivir en el mar, obvio es que con el tiempo lo más probable es que estos seres extraterrestres, estos hombres peces, se dieron cuenta que asustaban con su decencia, con su imagen, con lo que ellos proyectaban como imagen, asustaban a sus futuras presas. Entonces los dogones al darse cuenta que con su facha, ¿cierto? asustaban a los dogones y estos se arrancaban, lo más probable es que a raíz de lo mismo decidieron cambiar su apariencia. Con la tecnología que ellos tienen, lo más probable que a aquellos no les fue difícil. de ahí entonces pueden venir las historias donde los hombres que trabajaban en el mar y que aún trabajan en el mar, los pescadores, por ejemplo, los marinos, cuentan tantas historias de sirenas muy hermosas que los seducen o los seducían con su maravilloso canto. ¿Dónde está lo malo de esto? Lo malo es que todo aquel marino que se le ocurría ir detrás de la sirena desaparecía. Es decir, toda aquella persona que siga una sirena desaparece de la faz de la tierra. ¿Y por qué? Simple. Simple. Se los comen. Las sirenas se comen a los hombres o le traen su sangre, su cerebro, como lo hacían y lo siguen haciendo con los dogones. Ahora, lo que pasó en esta frontera de Rusia, de la ex-onuncio soviética, es impactante. ¿Por qué? Porque estas cinco personas que vieron a estos tres seres salir del mar dejan en claro que estos seres eran horribilantes, que asustaban. sin embargo, estas personas dicen que estos seres tenían un artefacto con el cual cambiaron su apariencia. Cambiaron su apariencia de tal manera que a simple vista parecían personas humanas y con rasgos muy, pero muy hermosos. ahora al estudiar esto y ver lo que le pasó a los dogones y a estas personas que vivían en la frontera de Rusia, bueno, me llega a dar cosa, miedo de ir a la playa, de ir al mar. ¿no será que esa muchacha bella, escultural, esa belleza guapa no vaya a ser un extraterrestre que se cambió su apariencia? ¿no vaya a ser esa muchacha exquisita un monstruo extraterrestre que camufla su apariencia? Bueno, en el caso mío lo voy a pensar no una sino muchas veces antes de ir al mar. Esperando no haberles aburrido, se despide Marco Antonio. aburrir, aburrir, aburrirse aburrir.